La tierra última verá el nombre, yo muy feliz de así. La tierra última verá el nombre, yo muy feliz de así. La tierra última verá el nombre, yo muy feliz de así. La tierra última verá el nombre, yo muy feliz de así. Soy cantos de mi lado, de las áreas que están allí. Si ellas cantan en gloria en mí, yo no sé, pero si es aquí. De mi pueblo le canta todo el día de mi sangre, pero llega el mundo con un rato que suena así. La tierra última verá el nombre, yo muy feliz de así. La tierra última verá el nombre, yo muy feliz de así. La tierra última verá el nombre, yo muy feliz de así. La tierra última verá el nombre, yo muy feliz de así. La tierra última verá el nombre, yo muy feliz de así.